muy buenos días los saluda el doctor rafael moras de academia journals aquí desde nuestras oficinas en san antonio texas pero qué digo yo desde mi casa que es su casa donde estamos aquí todos cuidándonos por lo de la pandemia y los invito a que me acompañen al congreso de tabasco donde sin duda disfrutaremos del calorcito tabasqueño de bien no tampoco no lo podemos disfrutar este año por la pandemia pero sí podemos disfrutar de este congreso de forma online el congreso es totalmente virtual y no no podremos ir a ver las cabezas olmecas el precioso centro histórico de villahermosa este año pero esperamos que en el siguiente ya lo podamos hacer y de qué se trata este congreso es un congreso internacional con muchas actividades extra va a tener el lugar como les digo como sede oficial en la universidad juárez autónoma de tabasco en villahermosa pero este año los tendremos que saludar aquí a la distancia miren les comparto el cartelón oficial publicitario del congreso nos enfrentamos a los inusitados retos del futuro y y de eso se trata de que a pesar de los retos económicos pandémicos sociales que estamos experimentando en este sui generis 2020 sigamos promoviendo la investigación aquí estamos y los ponentes así nos lo dicen congreso 23 a 25 de septiembre virtualmente se pueden inscribir en la página de academia journals puntocom vamos a tener todo en forma virtual conferencias magistrales muy interesantes ahora mismo les voy a decir acerca de dos de ellas vamos a tener un encuentro de cuerpos académicos tan importante en nuestros días vamos a tener las publicaciones de siempre las investigaciones internacionales y la indexación por medio de epsco aquí van un par de las conferencias una es acerca de retos y oportunidades que enfrentamos en la educación por cosa del COVID con la maestra Laura Hurtado Orozco que es educadora investigadora líder analista y que nos va a exponer temas muy interesantes la otra es por la licenciada vianey pérez de rosique tabasqueña distinguida ecologista conferencista líder personal profesional y empresarial ella nos va a hablar sobre la agenda de la ONU de 2030 y qué debemos hacer para mejorar qué acciones podemos tomar para nuestra sostenibilidad personal y yo le voy a preguntar la diferencia entre sostenible y sustentable creo que ella nos va a decir cuál es la diferencia porque yo no estoy seguro pero bueno ahí estaremos los esperamos ingenieros escuelas de negocios educación salud por supuesto las universidades tenemos preciosas conferencias sobre sociología sobre las bellas artes el patrimonio cultural y tenemos también áreas afinas afines por allá nos vemos es siempre un placer estar con ustedes y así lo será si Dios nos lo permite en septiembre Dios los bendiga un abrazo fuerte y espero que se espero que todos estemos muy bien de salud cuidándonos mucho de todo lo que está sucediendo un abrazo gracias gracias